El Señor de la Iglesia 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 Para empezar, vamos por puntos Judá significa exaltación Significa exaltación Vamos por favor a perechir En Génesis Perechir en el principio Capítulo 29 Y en el verso 35 Versículo 29 Versículo 35 ¿Qué significa Judá? Exaltación Concibió otra vez y dio a luz un hijo Y dijo, esta vez exaltaré a Yahweh Por esto llamó su nombre Jeudá Y dejó de dar a luz Ahora Independientemente que la casa de Israel Perdió sus raíces Muchos por eso no saben exaltar Entonces Una de las características De que elca es casa de Judá Es que ya trae la exaltación Desde niño Desde niño Las dos casas valen igual para Yahweh Pero ciertamente por eso Yudá Judá Significa exaltación Ahora Pueden ir anotando esto por favor Elohim A través de Jacob Le da bendición a Judá Y es una autoridad Real Y legal Repito Elohim A través de Jacob Llamado Israel Le da bendición A Judá Y esto es una autoridad Delegada Y es una autoridad Real Real Y legal Bueno, pero ¿por qué está explicando esto? Repito por tercera vez Y vamos a analizar Elohim Elohim A través de Israel Y a través de Israel Jacob Le dio bendición O le da bendición O le da bendición A Judá Y esta autoridad Es real Y legal Amén Ahora Esto lo vamos a entender un poquito más Que avancemos el tema Ahora La exaltación Para los que les guste anotar Nos consuela en momentos difíciles La exaltación La exaltación Nos consuela En momentos difíciles Y es que es así Hace un momentito Cuando estábamos exaltando Yo normalmente Yo normalmente Oro En frente De Shengadol El hombre bendito En el Shengadol El nombre bendito En el Shengadol Después me voy al centro Exactamente Y le empiezo a decir A la Abacadus Abacadus La exaltación Caja Alelos Yeladín Yeladot De nuestros niños Y de nuestras niñas Por eso empiezo a hacer así Mirando hacia allá Y es que nuestro Elohim Yahweh Se hará con ello Pero decía yo Que me pongo en el centro Y al mismo tiempo Que le pedía yo al Eterno Que tomara la exaltación Veía yo que muchos hermanos Y hermanas Que he ministrado En estos días anteriores O inclusive hoy mismo En Shabbat Y que están pasando Muy fuertes tribulaciones Y pruebas Estaban exaltando gozosos Y eso es muy bueno Y yo te bendigo por ello En el nombre de Yahshua Mashiach Porque la exaltación Nos consuela En momentos difíciles Si lo anotaron A ver Repitan esa frase Amén Aleluya Ahora vamos a números Repitar Números 21 Cuando tengan Números 21 16 y 17 Números 21 Números 21 16 y 17 Ahora yo les doy un consejo Cuando yo vaya desarrollando Cuando yo vaya desarrollando Los temas Tengan ustedes Su Tanaj Y una libretita Ahí junto Y entonces Primero anoten la cita Antes que nada No la busquen Primero anótenla Y después Ya la busquen Y entonces voy dando un poquito de tiempo Al menos lo necesario Razonable Para que se busque la cita Pero tú ya la tienes ahí anotada Y entonces ya no se te olvida Y entonces ya no se te olvida Amén Números 21 16 y 17 Amén De ahí vinieron a ver Este es el pozo del cual Yahweh dijo a Moshe Reúna al pueblo Y les daré agua Entonces cantó Israel este cántico Sube oh pozo Sube oh pozo A él cantad Bueno había necesidad en el pueblo Había sed Entonces Ya di el contexto de esto En cuanto a las citas En los cinco libros de Moshe Bueno si hay una necesidad Hay un momento difícil Exaltar Dice acá Entonces cantó Israel Entonces cantó Israel A ver todos esa parte Amén Y estaban pasando un momento difícil Ponerse a llorar No resuelven las cosas Ponerse a patalear tampoco No, no, no Cantarle al Eterno Cantarle al Eterno Y entonces todo se resolverá Aleluya Ahora Anoten esto hermanos Cuando tengas tensión Todos pasamos tensión Y nerviosa Cuando pases tensión Cuando pasas ansiedad O tristeza Exaltale a la Eterno Tú estás pasando una tensión Una ansiedad que no es lo mismo O estás triste Bueno ¿Qué tienes que hacer? Exaltar Y o Reunirte Con los que exaltan Reúnete con los que exaltan Busca a los que exaltan de corazón Así como he dicho Que busques a los Kadoshim Y no a los carnales Que tú los conoces Quienes son Aquí y allá Busca a los Kadoshim Busca a los Kadoshim Que exalten de corazón Únete con ellos A veces no se necesitan Tener instrumentos Aunque es importante Pero el hecho de cantar Eso ya Eleva el Ruach Eleva el Espíritu Anoten esto también Vamos a anotar muchas cosas hoy Hay poder Unificador En la exaltación Hay poder Unificador En la exaltación Es que el Eterno Nos bendice Y si uno canta Es bueno Pero si cantamos Cuatrocientos Seiscientos Entonces Ese poder unificador Se da en la exaltación Porque dice El Eterno Yahweh Que el habita Entre la exaltación De su pueblo Plural Ciertamente Si tú exaltas solo Y estás en que duya Te escucha el Eterno Pero si exaltamos En grupo Es otra cosa Aleluya Segunda de crónicas Capítulo 5 Verso 13 Vamos para allá Segunda de crónicas Capítulo 5 Verso 13 Los Shofarot Bendito es el Abacadus Cuando tengan Segunda de crónicas Cinco Capítulo 5 Verso 13 Amén 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 Aleluya Entonces Si cantamos todos Se posa la Shejina La presencia divina Aquí está A ver Todos lo van a leer En español Por favor El verso 13 A una sola voz No como mariachis No, no, no Unos adelante Otros en medio Otros atrás Otros hasta atrás No Todos A una Amén 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 No te entendí nada Pero tú sí entendiste ¿Verdad? Dice a una A una O sea que todos Aquí está hablando Del pueblo completo Exaltando a la Bacada Ahora La exaltación Seguimos con los apuntes La exaltación Poderosa Engendra victoria Repito La exaltación Poderosa Fuerte No ponga No hay medio No, no, no La exaltación Poderosa Engendra Engendra O sea Da como resultado Victoria Bendito es el Abacadus Ahora escuchen Pero vayan anotando Los levitas Los levitas Enfrentaron a enemigos mortales Y lo hicieron Y lo hicieron Con voz alta Y fuerte Y fuerte Con voz alta Y muy fuerte De esa manera entonces Ellos pudieron derrotar A muchos de sus enemigos Vamos amados Vamos amados por favor A segunda de crónicas 20 Verso 15 Al 22 Repito Segunda de crónicas 20 Verso 15 Al 22 Entonces vamos a estar exaltando En todos estos días Y siempre Con voz fuerte Y alta Y con gozo No dándole migajas Al Rey Darle todo ¿Quién tiene Segunda de crónicas 20 Verso 15 Al 22 Homenaje Y dijo Oíd Judá todo Y vosotros moradores De Jerusalén Y tú Rey Josafat Yahweh Os dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta Multituta grande Porque no es vuestra La guerra Sino del Olim Y dijo Hearken ye O Judah And ye Inhabitants Of Jerusalén And thou King Of Jehoshaphat Those Sed Yahweh Unto you Be not afraid Nor dismayed By reason Of this great multitude For the battle Is not yours But Elohim's Mañana descenderéis Contra ellos He aquí Que ellos Subirán Por la cuesta De Cis Y los hallaréis Junto al arroyo Antes del desierto De Jeruel Tomorrow Go you down Against them Behold They come up By the cliff Of Cis And ye Shall find them At the end Of the brook Before the wilderness Of Jeruel No habrá Para que peleéis Vosotros En este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación De Yahweh Con vosotros Oh Judá Yerushalayim No temáis Ni desmayéis Salid mañana Contra ellos Porque Yahweh Estará con vosotros You shall not need To fight in this battle Set yourselves Stand still And see the salvation Of Yahweh With you Oh Judah And Jerusalén Fear not Nor be dismayed Tomorrow go out Against them For Yahweh Will be with you And Jehoshaphat Bowed his head With his face To the ground And all Judah And the inhabitants Of Jerusalén Fell before Yahweh Worshipping Yahweh And the Levites The children Of Kohathites And of the children Of the Korahites Stood up To praise Yahweh Elohim of Israel With a loud voice On high Y cuando se levantaron Por la mañana Salieron al desierto De Tekoa Y mientras ellos salían Jehoshaphat Estando en pie Dijo Oídme Judá Y moradores De Jerusalén Cread en Yahweh Vuestro Elohim Y estaréis seguros Cread a sus profetas Y seréis prosperados And they rose Early in the morning And went forth Into the wilderness Of Tekoa And as they went forth Jehoshaphat Stood and said Hear oh Judah And Jehoshaphat Of Jerusalén Believe in Yahweh Your Elohim So shall you Be established Believe his prophets So shall ye be Prospery Y ha habido consejo Con el pueblo Puso a algunos Que cantasen Y exaltasen a Yahweh Vestidos de ornamentos Sagrados Mientras salía La gente armada Y que dijesen Esplendor a Yahweh Porque su compasión Es para siempre And when they had Consulted with the people He appointed singers Unto Yahweh And that should praise The beauty of his holiness As they went out Before the army And to say Praise Yahweh For his mercy Endured forever Y cuando comenzaron Fuerte y alta voz Lo que estaba yo Ministrando No como algunos cantan No, 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 no Como dándole un Haciéndole un favor Al abacadus No Fuerte Ya lo anotaron Lo subrayaron Con fuerte y alta voz Voy a poner un ejemplo A Jod Dile a esa Jod Que su palco Está muy apretada Que no debe de venir así Aquí se viene a adorar a Yahweh En lugar de que le haga caso A la llamada de un profeta Tuercen la boca Me choca Aquí en cosas son muy exageradas Etcétera Así nunca vas a ser prosperada Así nunca vas a ser prosperado En esta manera You will not be prosperada Dice aquí Creed a sus profetas Y seréis prosperados Todos Pero Cree a sus profetas Y you shall be prospered Si se te dice Es porque te conviene Porque se supone que eres mesiánica O mesiánico Pero si no entonces No habrá nada No habrá nada Que esperar Ahora Aquí dice En el verso 22 No dice que cuando Iban a la mitad De la entonación Del canto No Tampoco dice Que cuando terminaron El canto Sino que cuando Lo comenzaron Pero Cuando Comenzaron Y cuando Comenzaron a cantar Y cantar De exaltación A Yahweh Entonces vino La confusión Para los enemigos Aleluya Entonces más nos vale A todos Cantar Exaltar bien Danzar bien Aplaudir bien Hacerlo excelente Como en este momento Aleluya Bendito Bendito es el Abacad Deos Bendito es Yahshua Ramashear Toda Agabada Deos Bueno Primeramente El Eterno Después Ministraré Los libros De los Reyes Etcétera Y aprenderemos Muchas cosas Ahora Anoten esto Es importante Por favor Muy importante Para todos La exaltación Detiene El avance De la maldad Repito La exaltación Detiene El avance De la maldad En pocas palabras No se va a detener Totalmente La maldad Pero ya no va a avanzar Si tus hijos Escucharan que cantas En la casa No se hubieran desviado Pero como te ven Con esa cara De amargado Y de amargada Entonces decidieron Inse de la casa No me equivoco Anilo mi sugar No estoy loco Hablo con la autoridad Que el Eterno Da a sus hijos A sus siervos Los hijos Son el reflejo De los padres Repite eso Los hijos Son el reflejo De los padres Pero si te pasas Haciendo chismes La shonjara Desayuno Comida Y cena Eso están Absorbiendo Tus hijos Mucho cuidado Están desviándose Muchos jóvenes A nivel mundial Cuidado Mucho cuidado La exaltación Detiene El avance De la maldad Ya lo anotaron Por favor Léanlo Amén Ahora La exaltación Atrae la presencia De Yahshua HaMashiach La exaltación Atrae la presencia De Yahshua HaMashiach Vamos al Salmo 7 Verso 14 Y hasta el 17 Salmo 7 Verso 14 Al 17 Si Salmo 7 Verso 14 Al 17 Ahora Cuando lo tengan Me dice uno No me Me explico algo Antes de la lectura Miren Cantemos más Exaltemos más Estemos más contentos Eso aumenta Las endorfinas Es Medicina Para tus huesos Dice la tabla Ya he grabado Algunos temas De medicina De más médicos Y si el eterno Me permite Voy a grabar Otros temas médicos Y vamos a encontrar Cosas muy interesantes En la Torah Bueno Vamos a dar lectura Del verso 14 Al 17 Amen He aquí El impío Concibió maldad Se preñó de iniquidad Y dio a luz Engaño Behold He travailed With iniquity And he had conceived Mischief And brought forward Falsehood Pozo ha acabado Y lo ha ahondado Y en el hoyo Que hizo caerá He made a pit And digged it And it is fall And he is falling In the ditch Which he made Su iniquidad Volverá sobre su cabeza Y su agravio Caerá Sobre su propia coronilla Exaltaré a Yahweh Conforme a su justicia Y cantaré Al nombre de Yahweh El Altísimo Bueno tú dirás ¿Pero qué tiene que ver Con lo que usted nos dijo? No, no Es que vamos a analizar A ver Vean con sus ojitos En la tabla Entonces el impío Concibió maldad Se preñó de iniquidad Dio a luz engaño Pero su iniquidad Volverá sobre su cabeza Y todo su agravio Sobre su propia coronilla Entonces a ti no te toca un pelo No te van a tocar un pelo Si tú te guardas en santidad Vamos, ya he explicado Que puede haber mártires En la articulación Y eso está en la Tanaj No lo podemos negar Pero lo que se ora Y por lo que se ayuna también Es para que tú no seas Tocado por los malvados Ni tú ni tus hijos Entonces El que concibe maldad Si tú exaltas a la vaca 2 Yahweh manda sus malají Y detienen a esos perros Y no te pasa nada ¿Quedó claro? Entonces la exaltación Detiene el avance de la maldad Que viene contra ti Pero no llegará No llegará No llegará Entonces atrae la presencia De Yahshua Mashiach Atrae la presencia De Yahshua Mashiach Y entonces El Eterno te protege Porque es su malají Subraya bien esto Porque vienen momentos En que lo vamos a empezar A orar Pero con más fuerza Bendice Yahshua Mashiach Entonces En lugar de estar Comprando pistolas Y rifles Dice que para defendernos No, yo no hago eso Yo oro Y clamo a Yahweh Y él sale a mi defensa Porque él es bueno Aleluya Exaltemos a Yahweh Nuestro Elohim Pues nos dio libertad Para guardar su Torah Si le cambié la letra Es mía Entonces no hay problema A ver Ahorita vamos a cantar Con los ají De la orquesta Sí No, me plagió mi canción No, no No hubo problema No, no problema Bueno, entonces Venía avanzando la maldad Yahshua Detiene la maldad No te toca nada Aleluya Puedes exaltar por ello ¿Puedes exaltar por ello? ¡Babu HaShem! ¡Yahweh Sebaot! Bendito Selama Kedosh Ahora Anoten esto La exaltación Destaca a Elohim Lo exaltamos a Elohim La exaltación destaca ¿Quién es Elohim? Y nosotros nos gozamos Entonces nosotros nos gozamos exaltando Aplaudiendo Gritando de júbilo Danzando Nosotros nos gozamos Y al mismo tiempo Lo más importante es que Yahweh es exaltado Es destacado Salmo 18 Salmo 18 Verso 13 Bendito es el Abacadosh Cuando tengan el Salmo 18 Verso 13 Me dicen Amen Salmo 18 Salmo 18 Verso 13 En pocas palabras Él exalta su nombre Con tu exaltación Con tu exaltación Con mi exaltación Con mi exaltación Él destaca Él Él se exalta Bendito es Él Él es el único que se puede exaltar Así mismo Ahora Anoten La exaltación Es un camino Hacia la presencia De Elohim Pero mientras no exaltes Como Él se merece No encuentras ese camino Entonces no vas a tener Experiencias De la Shejna De la presencia divina La exaltación Es una senda Es un camino Hacia la presencia divina Aleluya Bendito es el Abacadosh Salmo 22 Verso 3 Verso 3 Y 4 Bendito es el Abacadosh Omega Pero tú eres Abacadosh Tú que habitas Entre las exaltaciones De Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron Y tú los libraste Entonces está claro Que Yahweh Habita Entre las exaltaciones De Israel Y que nuestros padres Fueron librados Ahora Muchos Fueron muertos En la hoguera Por la Inquisición Católica Española Y Mexicana Etcétera Pero ¿Por qué estamos aquí Tú y yo? Libro a nuestros padres Y por eso estamos acá Muchos morían en la hoguera Cantando salmos Y tú te quejas por nada Nos falta mucho por aprender Hay muchas experiencias Muchas vivencias Contadas Son reales De gente Que a la hora Que estaba siendo Quemada en la hoguera Cantaba Tejilín Salmos A Yahweh Nosotros cantemos Nosotros cantamos Mira Si tú estás aquí Tú amado Que te conectas Aleluya Y nosotros acá Yo Es porque Él libró A nuestros padres Nuestros abuelos Nuestros mis abuelos Los tatarabuelos Y más para arriba Bendito ¿Por qué tienes Apellidos sefarditas? ¿No? Porque libró A tus padres ¿Podemos exaltar Por ello? Por eso estamos acá Si no No hubiéramos nacido Todo acá va Yahweh sebaot Entonces Él habita Entre la exaltación Ahora Anoten esto El cantar De la exaltación Debe ser Con entendimiento Y sabiduría O sea entender Lo que estamos haciendo Con entendimiento Y sabiduría Entonces Si lo hacemos Con entendimiento Y sabiduría Testificamos De Elohim Yahweh Y se contagia A otros En la manera Que algunos aplauden O cantan No pueden contagiar Ni a una mosca Nada Porque no tienen El Ruah Hakodes Pero alguien Que exalta Sobre todo Que Miren Pongan mucha atención Yahshua Hamashia dijo Por los frutos Los conoceréis Un árbol bueno Da buenos frutos Un árbol malo Da malos frutos El árbol malo No puede dar buenos frutos Así lo digo Entonces Si una persona Canta muy bonito Pero tiene un testimonio Del diablo No No va a contagiar A nadie Pero como está Cantando con sabiduría Con entendimiento De Yahweh Entonces Testifica Quien es Yahweh Y contagia A otros Vamos a Salmo 47 Verso 7 Vamos para allá Amados Ajín Con gozo Aleluya Salmo 47 Verso 7 Bendito es el Amarca Aleluya Cuando lo tengan Me dicen Un homen Aj Porque Elohim Es el rey De toda la tierra Cantad con inteligencia Ahora Muchas letras Están en hebreo Pero se pone aquí En la pantalla La traducción La ponética hebrea Y se pone la traducción Entonces sabemos Que estamos diciendo Recuerda los dones Del Raja Kodesh Sabiduría Conocimiento Fe Sanidades Milagros Profecía Disciertamiento De espíritus Don de lenguas Etcétera Entonces Si nosotros cantamos Con inteligencia Como dice acá Salmo 47 Verso 7 Seguramente Testificamos De Yahweh Y contagiamos A otros Ahora Recuerda Lo que quiere decir Selaj Aquí está En el Salmo 47 Entre el verso 4 Y el 5 Era una nota musical Por así Un signo Más bien Para aumentar El tono De la voz Y hasta el tono Musical Pues Es diferente El tono Musical Entonces Nuestros amados Sahin Hacen eso Están cantando En un tono Y pongan Mucha atención A lo que voy a decir La vida No tiene que ser Monótona No tiene que ser Monótona Tenemos que hacer Cosas Más impactantes Más fuertes Es lo mismo En la música Si una Jalel Tiene un solo tono Todo el tiempo La verdad Resulta aburrido Entonces A mí me gusta Que tenga Una subida Otra subida Otra subida Exaltemos a Yahweh Exaltemos a Yahweh Exaltemos a Aleluya Ese es el Para los que no habían Oído Bueno La exaltación Si tú la haces Bien Es un camino Hacia el éxito Es un camino Hacia el éxito Es un camino Hacia el éxito ¿Sabes? Todo el tiempo Cuando voy a mi consultorio Voy cantando Entonces De esa manera Lo que yo hago Lógico Si salto al Eterno Es mucho mejor Y entonces Yo voy cantando O voy teniendo En mi mente Como Eso es cuestión De cada quien O sahín De música ¿Me entiendes? De la orquesta Y otro sahín Una orquesta Dentro del cerebro Y tú están los violines Y están los trombones La trompeta La primera trompeta La segunda trompeta Etcétera 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 Y entonces Me da mucho Por componerle Al Eterno Algún canto En ese momento Aleluya Au Hashem Entonces Si tú exaltas Tendrás éxito Salmo 50 No lo hagas No lo hagas para obtener Más plata No, hazlo primero Para exaltar a Yahweh Y entonces Él te bendice Él te bendice Con trabajo Y el éxito Es en todo En todo Hermanos preciosos Salmo 50 Verso 22 Y 23 Amén Entended ahora esto Los que os olvidáis De Elohim No sea que os despedace Y no haya quien os libre Now consider These ye that forget Elohim Lest I tear you In pieces And there be known To deliver El que sacrifica Exaltación Me honrará Y el que ordenare Su camino Le mostraré La salvación De Elohim Whoso offereth Praise glorified me To him That ordereth His conversation Aright Will I show The salvation Of Elohim Ahora En uno de los temas En uno de los temas Del alma Y del cuerpo Yo dije esto entonces El verso 23 El que exalta Me honrará Dice Yahweh Y al que ordenare Su camino Es decir Cuántas la Torah Le mostraré La salvación De mi Elohim Entonces Yo recuerdo Recuerdo que les dije Que ahí pusieran En su Tanaj Por lo tanto Póngale ahí Por lo tanto Se sana El alma Y el cuerpo Eso está Ya grabado Au Hashem Entonces Tú ordenas El camino El camino Es Yahshua Tú le exaltas Él te muestra La salvación Tienes éxito Tienes éxito En todo Tienes bendición En todo Lo que tocas Es bendecido Y donde pisas Santificas El lugar Lo digo así Para que se entienda Y entonces Tienes bendición Y las personas Notan eso En ti Amado 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 No se trata De buenas No, no, no No, no El mundo Está de buenas Cantando Canciones rancheras No, eso no No Nos estamos refiriendo A la santidad Hazlo Y verás Canta bien Y verás Cualquier cosa Estamos en Shabbat Pero bueno Después de Shabbat Tú pones un negocio Prosperará Porque eres justo Salmo 1 Y todo lo que hace Que Prosperará Ahora La exaltación Trae bendiciones De todo tipo Hermanos De todo tipo La exaltación Trae bendiciones La exaltación Siempre Va a traer bendiciones Salmo 63 Verso 1 al 5 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Aleluya Salmo 63 Verso 1 al 5 Lo anotan Los hermanos De la orquesta Y pasan Por favor Amados Y ahorita Lo vamos a leer En lo que ellos Se colocan Se va a cantar Una jale We are going to sing A praise Elohim 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 Mio eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed de ti Mi carne Te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas O Elohim Thou art my Elohim Early will I seek thee My soul thirsteth For thee My flesh longeth For thee In a dry and thirsty Land Where no water is Para ver tu poder Y tu esplendor Así como te he mirado En el santuario To see thy power And thy glory So as I have seen thee In the sanctuary Porque mejor es tu compasión Que la vida Mis labios te exaltarán Because thy loving kindness Is better than life My lips shall praise thee Así te bendeciré en mi vida En tu nombre Alzaré mis manos Thus will I bless thee While I live I will lift up my hands In thy name Como de meollo Y de grosura Será saciada mi alma Y con labios de júbilo Te exaltará mi boca My soul shall be satisfied As with marrow And fatness And my mouth Shall praise thee With joyful lips Ahora Ahí sigue La narración De David De David Pero él dice Que de madrugada Lo va a buscar Que de madrugada Lo va a exaltar Que él tiene sed de él Son palabras para nosotros también Entonces vemos su poder En verso 2 Vemos su esplendor Y dice el 4 Así te bendeciré en mi vida En tu nombre Yahweh Alzaré mis manos Exaltamos a la vaca 2 Aleluya Y seguimos entonces después la administración La vaca 2 Toda que mamá Kedos Gracias. 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 ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadosh! Ahora sí se entendió lo que es el Abacadosh. ¿Sí? ¡Bendito es el Abacadosh! Ahora, entonces decíamos, la exaltación trae bendiciones. Muchas bendiciones. Exalta Yahweh día y noche y siempre tendrás bendiciones. Pero recuerda, que nos guarde la gran tribulación y guardando la santidad. La exaltación abre las puertas de la cárcel. Si tú estás en las drogas, en la masturbación, en la pornografía, en el adulterio, y tú escuchas esto por primera vez, la mejor manera o una de las maneras de ser libre es exaltar al Eterno Yahweh, Yahshua Hamashia. Entonces, él empieza a alejar rápido los demonios. Los empieza a alejar rápido. Y sales de la cárcel del pecado. Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16. Vamos a Hechos 16. Hechos 16. Versos 25. Y 26. Y 27. Vamos para allá, amados preciosos, en el Eterno Yahshua Hamashia. En el eterno Yahshua Hamashia. Cuando tengan Hechos 16, 25 y 26, me dicen un homen. Chapter 26. Homenaj. Pero a medianoche, orando Shaul y Silas, cantaban himnos a Elohim, y los presos los oían. Acts 16. Versos 25. 16. 16. De Hechos. Acts 16. Versos 25. Y a medianoche, Paul y Silas, oraron a Elohim, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, ellos cantaban a Yahweh. No estaban lamentándose. Como te lamentas tú. Mi mamá ya no me habla. Mi papá ya no me habla. Ya no me habla. Ya no me habla a mis hermanos. Son una bola de borrachos, pero ya no me habla. ¿A qué te interesa eso? Tú sigue la Torah, y después deja que vengan ellos a mí. Vamos a Yahshua. ¿Para qué tanto te lamentes que no te hablen? A ver. Si tienes aquí muchos hermanos. Baruch Hashem. A mí no me interesa. ¿Cómo te explico? No me interesa otra cosa más que agradar al Eterno. Nada más. Eso es todo. Ahora, enseña, anótalo, a tu hijo a exaltar. Si no te quejas, o si no te quejaras, y le enseñas a exaltar, y enseñas a tu hijo a exaltar. Entonces, las cosas serían hermosas. Enseñale a exaltar al Abba. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos, por favor, al Salmo 145. 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 El verso 4. El verso 4, perdón. Amén. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. Ahora, ¿por qué dice de generación a generación? Logico, porque se enseña a exaltar a los hijos. No hacer la Shon Hara, no hacer chisme. No hacer destrucción. No, eso es muy feo. eso no lo debe de haber en un hogar mesiánico ¿cómo puede haber en un hogar mesiánico que se diga mesiánico este lugar está libre de demonios y tú sacas la lengua de serpiente tú eres un demonio ahí aunque no haya de otro tipo de demonios pero si tú estás comiendo a la gente ahí ahí hay un demonio cuando menos uno entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos a exaltar ahora un llamado a la exaltación es el que está en el Salmo 150 ese llamado está aquí entonces dirás bueno si ya lo sé bueno pero analicemos es un llamado a exaltar exaltarle, exaltarle, exaltarle exáltela por favor con aplausos, con instrumentos exáltale aleluya se lee todo el Salmo 150 amén de corrido, de corrido todo exaltad a Elohim en su santuario exaltadle en la magnificencia de su firmamento exaltadle por sus proezas exaltadle conforme a la muchedumbre de su grandeza exaltadle a son de bocina exaltadle con saltero y arpa exaltadle con pandero y danza exaltadle con cuerdas y flautas exaltadle con símbolos resonantes exaltadle con símbolos de júbilo todo lo que respira exalte a Yahweh aleluya entonces es un llamado ese es el Salmo 150 tú dirás ya lo sabía pero realmente lo hemos hecho bien vamos a exaltarle mejor cada día vamos a exaltarle mejor cada día ahora la exaltación trae esperanza trae calor trae protección de Yahweh entonces si nosotros exaltamos la esperanza de algo mejor que lo tenemos ya el milenio el toque de Shofar si nosotros exaltamos tenemos esperanza tenemos calor no me refiero al calor no me refiero al calor físico no me refiero al calor físico sino a la protección de Yahweh vamos para Isaías 63 Isaías 63 Isaías 63 Isaías 63 Isaías 63 Isaías 61 3 Amén A ordenar que los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantillo de Yahweh para esplendor suya to point unto them that mourn for Zion to give unto them beauty for ashes the oil of joy for mourning the garment of praise for the spirit of heaviness that they might be called trees of righteousness the planting of Yahweh that he might be glorified entonces ¿por qué dije que da esperanza? ¿por qué dije que da calor? ¿por qué dije que da protección? bueno aquí está hablando de Yahshua Mashiach porque el espíritu de la don está sobre él y entonces dice que va a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh la chenita del año sabático pero también vendrá a vengar ahora en el verso 3 dice que a los afligidos de Sion se les va a dar esplendor en lugar de ceniza esa es la esperanza aceite de gozo en lugar de luto esperanza manto de alegría en lugar del espíritu angustiado serás protegido y serán llamados árboles de justicia plantillo de Yahweh para esplendor suyo entonces ahorita tú tienes una angustia estás afligido tienes tristeza no pasa nada cántale enterro cántale no importa si cantamos bien o mal cantemos a Yahweh ahora la exaltación da profecía entonces es algo que yo le quiero comentar a los que tienen los dones del Ruaj HaKodesh canten y viene profecía sí sí cantas y viene profecía mira la mayoría de las cosas que el eterno por su inmensa rajen me ha permitido hacer es porque canto a Yahweh un canto que se me ocurra en ese momento que me pone Ruaj HaKodesh y entonces empiezo a cantar y empiezo a ver a ver profecía haz esto así y va a haber fruto sí abacados ¿de dónde crees que surgió la idea de la carta en Hebreo Cuadrado? por cantar y estaba yo cantando aquí haz esto sí y se lo vas a entregar a tus hermanos casa de Jura sí esa carta salió de un canto y eso es profecía ¿la hubo jesén? ahora vamos por favor a Hebreos vamos para allá a Amado Sahín vamos para allá a Hebreos 2 verso 11 versos 11 y 12 Hebreos 2 versos 11 y 12 bendito es el abacadú Amén porque el que aparta no Hebreos 2 sí perdóname perdóname versos 11 y 12 sí perdóname porque el que aparta y los que son apartados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Diciendo anunciaré a mis hermanos anunciaré a mis ajín tu nombre en medio de la quejilá te exaltaré ahora el 13 dice y otra vez yo confiaré en Él y de nuevo aquí yo y los hijos que Elohim me dio entonces la próxima Jalel que se cantará confía en Él ahorita nosotros confiamos en Él en Yahshua eso es profecía eso es profecía entonces el aj al componer confía en Él Él estaba cantando y de repente vino la Jalel y esa Jalel es profecía es profecía la profecía es esto no es mañana te va a aplastar un camión no eso no es profecía es una maldición es una adivinación ahí del diablo no no la profecía aleluya por el buen humor hay uno solo que se ríe con ganas acá ahí lo voy a llamar aparte y le voy a contar unos chistes bien bien santos para que nos gocemos ah no ya son dos uno español aleluya sí porque los demás se quedan así entonces vamos a enseñar a reír también no soy un payaso pues pero aleluya no te des tantos golpes de pecho y eso no hay que ser auténticos mejor exaltamos a la vaca dos eso que dije aleluya bendito es Yahweh es que eso que dije lo tienen muchos lo tienen muchos a nivel mundial eso de que mañana te va a pasar esto no 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 hay que maldecir a la gente hay que bendecirla eso viene del infierno eso ahora entonces decía yo el aje compuso entonces confía en él confía en él confía en él entonces el pueblo está escuchando confía en él sí tengo que confiar en él pero es profecía lo que está lanzando ¿pau Geshem? aleluya bueno ahora es un sacrificio anótenlo la exaltación mira pongan atención por favor porque el sacrificio que entienden los católicos es doloroso no 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 ir de rodillas ante una imagen ahí que huele a rayos eso no eso es doloroso acaban con las rodillas todas entonces cuando alguien escucha sacrificio piensan que es doloroso otra cosa es el sacrificio de Yahshua bendito es su nombre pero vamos el sacrificio en sí es la exaltación pero no porque nos sacrifiquemos no no vamos por favor a Hebreos 13 verso 10 Hebreos 13 Hebreos 13 verso 10 Hebreos 13 verso 15 Hebreos 13 verso 15 Amén así que ofrezcamos siempre a Elohim por medio de él sacrificio de exaltación es decir fruto de labios que confiesan su nombre Aleluya ahora entonces vamos el sacrificio es la exaltación Yahshua HaMashiach pagó el precio por nuestras reflexiones a la Torah nosotros debemos entonces de ofrecer eso un sacrificio de alabanza de exaltación perdón perdón de exaltación entonces nosotros ofrecemos eso como si ofreciéramos un sacrificio de paz que ahorita no se puede hacer porque no hay templo de Kamin Dash una exaltación la exaltación debe ser en sí creativa y viva debe ser creativa y viva no debe ser rutinaria no debe ser rutinaria aunque cantemos la misma jale pero cada día con más fuerza salmo 71 verso 14 cada día debemos de exaltar más y más y más y más pero tú vas para atrás debemos ir hacia arriba hacia arriba hacia arriba más más salmo 71 verso 14 todos cuando lo tengan me dicen un homen homen ah mas yo esperaré siempre y te exaltaré más y más ahora yo lo leo así mas yo esperaré siempre y te exaltaré más y más ahí se la hacia arriba a ver todos homen eso hay que darle a la lectura de la Torah vida o sea en sí tiene vida es el Raja Codes entonces fue inspirada por el Raja Codes yo no lo puedo leer con un espíritu apagado aleluya entonces la exaltación debe ser más y más los ajín de la orquesta de Yom Sheva han tocado como 50 mil veces el Salmo 150 no 50 mil 1 ¿ya ven como no captan? 50 mil 1 pero ellos lo hacen cada día hacia arriba hacia arriba más y más y ya para las 50 mil 2 será todavía más ¿es así? es así sí es así es así ahora animémonos anoten esto unos a otros a la exaltación repito animémonos unos a otros en la exaltación o sea que nosotros nos animemos en la exaltación vamos a Efesios 5 Efesios 5 verso 18 versos 18 y 19 aleluya entonces animémonos entonces en Shabbat allá y acá cuando alguien no exaltan dale un codazo no fuerte exalta hombre exalta y si no sáquenlo de las orejas al patio allá y acá y se acabó y nos quedamos los que exaltamos de corazón al Eterno Efesios 5 verso 18 19 a Gerardo no os embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Raja Kodesh hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y exaltando al Adón en vuestros corazones aleluya a ver todos en español fuerte el 19 amén todo el tiempo tenemos que cantar exaltar a Lava anoten esto amados caminar exaltando a Elohim nosotros debemos de caminar exaltando a Elohim porque realmente somos Juanín dice Apocalipsis 1 6 los Juanín los Levitas eran llamados a exaltar ya lo vimos ayer cuatro mil músicos en la en la gran sinfónica del Rey David por así decirlo es un decir vamos a Primera de Kefas Primera de Pedro 2 9 entonces si somos Juanín lo menos que podemos hacer es exaltar bien Primera de Pedro Kefas 2 9 Aleluya Amén Mas vosotros sois linaje escogido de la Real Keuná Nación Kadosh Pueblo adquirido por Elohim para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz a su luz admirable Mira ¿Cómo vas a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable oiga toma este disco Joshua me cambió la vida si se nota amado se re que te nota que te cambió la vida así no vas a convertir a nadie no 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 tienes que tener fuego exaltando si te notan alegre contento danzando eso va a ser otra cosa mira ¿de dónde nació eso de Joshua Mashiach vive Aleluya Amen ¿de dónde nació eso de Aleluya Aleluya el Ruach Kodesh me lo dijo vas a exaltar así y entonces tus hermanos te van a seguir y si es así y es así ahora fíjate bueno no no quiero hablar de otras cosas pero vamos si yo hago eso todo nació de ahí de adorarle y entonces yo empecé a decir Joshua Mashiach vive pero es que yo estoy seguro que vive en mí porque de que vive la cosa es que vive en ti que se note Aleluya 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 que se note que vive en ti porque él vive pero que viva en nosotros lo demostremos bendito es el Abacadosh ahora pongan atención y voy terminando la exaltación perfecciona y produce poder exaltando al Abacadosh como él se merece la exaltación perfecciona y produce poder Jejol en hebreo bendito es el Abacadosh vamos a Matthew 21 verso 16 a ver pero antes que eso ya notaron eso que la exaltación perfecciona y produce poder pero la misma exaltación a ver anótenlo antes de que se me olvide pero la misma exaltación es perfeccionada es a lo que me refería yo cuando dije que los ajín han cantado muchas veces el Salmo 150 pero que cada día lo hacen mejor lo hacen con más fuego porque si dices hay otra vez la misma no están cantando para ti papito están cantando para Yahweh por si no lo habías notado aleluya la orquesta no canta para nosotros ni toca para nosotros 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 nos unimos a ellos a cantar y a danzar pero ellos no están cantando para nosotros ay Roy perdón pensé que cantaban para mí no pero estarás muy chulo no cantan para Yahweh sí así es no cantan para que danzas tú ellos cantan y tú danzas aleluya a ver voy a aclarar esto porque hay tanta confusión va a cantar a tocar la orquesta en vivo en la fiesta de Hamatsa aleluya sí pero van a cantar para Yahweh tú te unes al gozo de ellos bueno entonces Mateo 21 verso 16 y le dijeron ¿oyes lo que estos dicen? y Yahshua les dijo sí nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la exaltación aleluya y le dijeron escuchaste lo que decís y Yahshua le dijo a ellos J nunca has leído de la boca de los babes y los soclones tú has perfectado la gloria y es que de la boca de los niños y de los más bebecitos que son de los que maman el eterno perfecciona la exaltación ¿por qué? porque ellos son humildes ellos no tienen pecado entonces todos debemos de exaltar a Yahweh como él se merece cuando el pueblo de Israel ya lo leímos exaltaba de corazón los enemigos se daban entre sí eso es algo que yo he visto en la práctica ya entonces nuestros enemigos se dan entre sí nosotros no tenemos que hacer guerra tenemos que orar sí ayunar y exaltarnos ahora los jóvenes esto ya no lo anoté los jóvenes al reconocer a Yahshua Hamashiach aquí porque no estaban vamos el eterno está diciendo que Yahshua está diciendo que se perfeccionó la exaltación de la boca de los niños y de los que maman sí de los bebés bueno pero ¿quién estaba gritando? ¿niños que maman? no ellos no saben hablar a ver vamos a analizar esto ¿quiénes estaban gritando? jóvenes adultos y jóvenes y jóvenes adultos ellos son los que estaban gritando reconociendo a Yahshua como el Mashiach entonces como ellos dieron grandes y formidables exaltaciones el eterno los salvó el eterno los salvó mira los que conspiraban contra Yahshua eso ya lo he explicado no creo que hayan estado exaltando a Yahweh porque ellos eran ladrones ellos eran ladrones les interesaba ya lo expliqué que hubiera animalitos para sacrificar en el templo pero que fueran vendidos a un precio entonces ahí no estaban exaltando niños que maman bebés no no estaban exaltando adultos ahora esto que entonces explico esto nosotros exaltamos nuestros hijos aprenden tus niños aprenden aquí hemos tenido a ver les voy a contar una experiencia ¿se puede? y si no de todo mal la voy a contar ¿o ven? mira de los niños que he circuncidado recién nacidos acá a los ocho días esos niños tienen una actitud diferente de los de los impíos porque independientemente que lloran por la milah y que yo tengo el cuidado de que no sufran en la milah esos niños están exaltando a Yahweh si me doy a entender entonces la exaltación empieza desde antes de nacer desde que son concebidos desde antes porque ve la actitud de los padres del eterno entonces derrama de su shahina y los niños que tenemos nacidos aquí y allá bajo la Torah y bajo los pactos tienen una bendición especial bendito es el abacados cierra tu Tanaj cierra por favor tu Tanaj bendito es Yahweh va a pasar la orquesta y los hermanos a don toqueas y antes que escuchemos el toque de Shofar vamos a ponernos todos de pie y esa jale es profética confía en el porque ciertamente Betuah Hashem Yahshua Mashiach confiamos en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach viene la populación nosotros confiamos en Yahshua el tema de ayer y el tema de hoy grábatelo muy bien grábatelo muy bien ahí van a estar los videos y audio en español e inglés también para que tú lo repases repasa tus apuntes pero lo más importante que no se te olvide exaltar a Yahweh que no se te olvide exaltar a Yahweh exaltamos a Yahweh aleluya a Yahweh que no se te olvide